Soy Emiliano Gioia y voy a hablar del monumento de la tumba de Liliana Crociati de Sassac. Bueno, a mí yo elegí esta tumba porque me pareció algo muy interesante, por dos razones. Primero que todo, porque su estilo es el gótico. Sin embargo, es un gótico tan neto, incluso posee una escultura, que es algo que es técnicamente inusual en el cementerio de la Recoleta. Y segundo, también porque la persona que falleció, falleció hace 44 años. Y digamos que hacer una escultura de una persona la cual no tuvo gran repercusión, una escultura de una persona que no tuvo repercusión y no es muy famosa, es algo que no se estila en estos días. Por esas dos razones me pareció interesante hablar de esto. Bueno, primero que todo, a lo primero que nos vincula, es al periodo del gótico, por varias razones. El gótico fue aquel periodo que se dio al final de la Edad Media, entre el siglo XII y el XV, y fue el que se dio después del periodo románico. Bueno, podemos ver influencias del gótico en varias partes. Primero, en la escultura. La escultura podemos ver que tiene una expresión, la cual nos remite a una característica del gótico, que es la Sacra Conversazione, o Sagrada Conversación. En ella podemos ver cómo, tanto en el rostro como en las manos, se encuentra de una forma naturalizada, totalmente relajada, por así decirlo. Y que es algo muy distinto, si hacemos una comparación con periodos anteriores, si miramos detrás nuestro, en la tumba de Bartolomé Mitre, vemos cierto hieratismo, que es lo que se dio en el periodo arcaico de la Grecia. Bueno, ese fue un gran cambio que se dio en el vórtico. Bueno, por segundo, también me gustaría hablar de la forma que poseen los arcos de los cristales. El arco que vemos aquí se llama arco ojival, o también punteado. Y bueno, se caracteriza porque tiene una forma de un ojo visto en vertical. Esto, en realidad, no se hizo con el fin de que sea algo decorativo, sino que tiene un fin, que es que en el gótico, todas las estructuras tenían una directriz vertical. Es decir, se buscaba que se eleve lo mejor posible, para destacar el edificio. Y, obviamente, teniendo un arco ojival que hace esta forma, se alcanzará una mayor verticalidad. Algo muy distinto al arco que se veía en el románico, que, por ejemplo, lo tenemos acá, que es un arco que termina en forma de semicircunferencia. Este, obviamente, alcanzará menos altura. Y, además, este arco permite soportar mejor el peso y hacer que, mediante un sistema de narraduras, que se pueda sostener la arquitectura de una mejor forma. Bueno, y otra característica interesante que remite al gótico es que, si vemos, la escultura se encuentra totalmente rodeada de cristales. Esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta porque el gótico es algo muy distinto a lo que la gente cree hoy en día y a lo que yo creía antes de empezar en la cátedra. ¿Y qué es qué? El gótico, en realidad, no es aquello que es lúgubre y oscuro, sino que nos remite al periodo de la luz, ya que, al haber un arco de tipo ojival que soporte mejor el peso, permite que haya una gran cantidad de aberturas. Estas aberturas, en el gótico, permitían que ingrese la luz natural en todos los edificios, especialmente las iglesias. Sin embargo, en este caso, vemos los cristales que son totalmente negritos, transparentes. En el gótico, en realidad, los cristales no eran así, sino que se llamaban vitrales. Los vitrales poseían, eran vidrios de diferentes colores sostenidos por partes de hierro, que las podemos ver. Y el hierro es aquel el cual sostiene las partes y las une. Un ejemplo de vitrales góticos puede ser el de Notre Dame, que es un vitral el cual posee distintos colores y poseen formas figurativas. Por ejemplo, hablan de santos y eso. También acá otro vitral de una parroquia de Argentina, que es de la parroquia San José de Calasans. Vemos formas figurativas, con buen detalle. Y bueno, estos vitrales permitían el ingreso de la luz. Bueno, y por último, me interesaría... Ah, también voy a mostrar cómo es que las catedrales góticas y las basílicas poseían una gran cantidad de aberturas. Podemos ver todos los tipos de aberturas que se encuentran y que permiten el ingreso de la luz filtrada de distintos colores. Y bueno. Y por último, me gustaría también vincularlo con uno de los periodos de las vanguardias. Las vanguardias eran aquellas que se dieron en los últimos siglos y que innovaban y innovaban. Es decir, iban más allá de lo que había en el pasado. Es por eso que les dimos la expresión que algo es nuevo cuando está a la vanguardia. Bueno, en este caso, puedo vincularlo con la vanguardia que se llama el brutalismo. Que era una segunda vanguardia la cual establecía una muerte a la decoración. Es decir, que ya se vea todo el hormigón armado que conforma a la estructura. Ya no vamos a decorar algo, por ejemplo, añadiendole, no sé, mármoles. No. Lo que quería, la premisa del brutalismo era una muerte a la decoración. Y por eso criticaba al racionalismo y otros periodos anteriores calificándolos de hipócritas. Porque ellos también querían muerte a la decoración, pero revestían todo decorándolo. Bueno, ¿qué les pareció? Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.